Sí, la verdad que varios temas, estamos con iniciativas de distintos concejales que regulan diversas actividades o diversas convivencias dentro del ámbito de nuestra ciudad. Vamos a tener reuniones, nos parece muy importante poder llevar adelante reuniones con los distintos involucrados en cada una de las temáticas. Tenemos proyectos que regulan lo que son los pequeños emprendedores alimenticios que han surgido sobre todo en el marco de la pandemia a fin de darles algún marco que garantice la salubridad alimentaria particularmente, tenemos ordenanzas que regulan lo que es la cervecería artesanal, tenemos ordenanzas que buscan realmente el desarrollo ecológico a través de la prohibición del uso de plásticos, varias ordenanzas en distintos aspectos y en distintas comisiones que van a generar una actividad muy importante en estos días en el Consejo Deliberante, así que en ese sentido ya hemos quedado con el resto del cuerpo en avanzar en su tratamiento y avanzar en su debate, por supuesto, y la búsqueda de consensos. ¿Uniones también que se van a concretar? Sí, efectivamente, vamos a ir fijando, han autorizado a la Presidencia a fijar las agendas de reuniones a fin de llamar a los involucrados, esto nos parece muy importante, no emitir una ordenanza sin escuchar a los distintos actores, sin escuchar a los distintos sectores y por supuesto recabando esa información poder emitirla de la mejor manera posible.